¿Qué es normal? ¿Qué es especial? Para casi todo el mundo, normal pareciera ser que más de 200 millones de personas con discapacidad intelectual sean marginadas, aisladas y silenciadas. Es normal que no vayan a la escuela. Es normal que no accedan a servicios de salud básicos. Es normal que un 68% de adolescentes sean abusadas. Es normal que sus derechos no se respeten. Es normal que la ignorancia de la sociedad lo siga haciendo invisibles. Pero no, no es normal. Especial. Especial es ver cómo esas personas pueden, a través del deporte, integrarse. Especial es ser testigos de su esfuerzo, de su dedicación, de su alegría. Especial es sentir cómo el espíritu deportivo ha logrado cambiarle la vida a más de 4 millones de atletas, más de un millón de entrenadores y voluntarios, y a millones de familiares. Especial es eso que construimos como comunidad cuando nos dan oportunidades. A través de programas de deporte, educación y salud integral, en Olimpiadas Especiales luchamos para que cada día, más y más personas con discapacidad intelectual tengan una vida normal. Luchamos para que la inclusión, la integración y el respeto de sus derechos sean la norma. Y que la inactividad, la intolerancia y la injusticia sean, cada vez más, una excepción. Para llevar a cabo esta lucha, necesitamos que más y más gente nos apoye. Para que cada persona con discapacidad intelectual sepa que, detrás de ella, hay un movimiento luchando por sus derechos, sus libertades y su integración a la sociedad. Unámonos y hagamos de saber que no están solos. Unámonos para que lo especial sea lo normal. Olimpiadas Especiales